Una buena que nos pasó, cuando nos alivianamos, era... Oigan, firman a mi compadre, a lo mejor se quiera, porque a mí también ya se me está acabando. Cuando nos iba bien, Jordi... Con Julián ya platiqué, y la verdad es de poca madre también. Era cuando caían clientes que pagaban hora, la hora de música. Había clientes que no querían canción, que querían la hora. Querían la hora. Ay, sí, vente, Cam. Era cuando realmente decíamos, ay, ya estará bueno. La hora la cobramos en $1,800 la hora. Ok. Entonces, en una ocasión, estábamos en el restaurante y siempre tocábamos dos, tres canciones que le llamamos La Calentona. Para calentar el ambiente y los comensales. Y escuchaban la banda y decían, ah, mira, quiero una canción. Ya iba yo a las mesas. Ah, una canción. Ah, pues esa fulana y tal. Entonces, me acuerdo que llegó una familia. Y muy propia la familia llegó. Entonces, La Calentona, La Calentona, vamos, dos canciones, ta, ta. Terminamos dos canciones y yo vi con el señor. Le digo, buenas tardes, buen provecho. Oiga, ¿alguna canción con la banda? Me dice, ¿cuándo cobro la hora? Le digo, $1,800, pues, eh. Ok. Me cayó. Y antes de ti. ¿Cuál va que? Ninguna. Siéntense y déjame comer a gusto. ¡No, mami! ¿Cómo crees? Los quiero una hora callados en la boca. ¿Para que se callaran? No juegues. No, hicieron lo mismo. Está fuerte. Sí. Oye, ¿y cómo se sintieron en ese momento? Todo. No, porque, pues, bien. Ahí está. $1,200 sin trabajar. Entonces, claro, ya sentados. No, oigan, y nos quería cerquita. No quiero que hagan instrumentos. Dejen instrumentos. Hay una mesa cada uno y siéntense aquí. Ahí los quiero. Y luego le fuimos y le dijimos al amigo, oye, la hora ya se acabó. ¿Quieres otra? ¡Qué bonito! Ya creció el vaso. ¿Qué está pasando? Está muy bonito. ¿Qué está pasando? Oye, ¿y en qué momento entras tú? ¿Cómo fue? ¿Y qué balan? O sea, yo entré en ese... Ya estaba Julián, ¿no? Julián terminó quedándose. Casi cuatro años hubo con nosotros. No, menos. Sí, porque entré a Vizalera. No, mucho menos. ¿Quiénes cantaban en ese momento? ¿Gualo, Julián, Julián? No. En principio era nada más yo. Luego entra Julián y después entra Giovanni. A ver, te hace una pregunta. Conténtame con la neta. Sí. Cuando entra otro cantante a tu banda, ¿no te da celos? No. Timbuk. Timbuk, dile que no. No, no. Te soy sincero. De hecho, cuando él fue a pedir trabajo, llegó conmigo. No estaban varios de la banda. De repente había días que uno no podía ni ir a trabajar y mandaban suplentes para que fueran a cubrirlos ese día. Entonces él llegó. Me acuerdo que llegó con una chamarra con un perro atravesado aquí en el cuello. Y llegó pidiendo trabajo. Entonces yo recuerdo que yo lo había escuchado cantar porque una vez llegó con un orteño y cantó una canción con un orteño. Y yo dije, este morro, qué machín canta. Es una voz que parece que tenía micrófono el vato. Entonces yo me acuerdo que, ¿y cómo canta? No me canta, machín, escúchenlo. Entonces cuando él pidió trabajo, lógicamente el primer punto a debatir era ese. Somos 16, ¿cómo vas a meter a otro? Pero lo que sí pasa, algo que me emocionó a mí cuando yo andaba con la banda que andábamos juntos. Estaba el cantante, el cantante principal, que era el solista. Y de repente Sergio no me dejara mentir que a mí era el que me pillan las fotos, a mí era el que me pillan las autoras, a mí era el que la... Mira, cuando Julio sale, nosotros teníamos dos discos muy exitosos, pero muy local, ¿verdad? Que era un disco de corridos y era un disco donde viene el tema precisamente Mi Mayor Anhelo. Entonces, obviamente, pues este Julio siempre ha sido muy batalloso. ¿Qué es batalloso? ¿Complicado? 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 Él también habla un cabrón de ustedes, ¿eh? O sea que se pueden aliviar. Pero ahí te va, pero ahí te va. Pero ahí te va. Es que así lo voy a decir tal cual. Pues el Julio es blanco y negro, pues no hay gris, pues no, o eres su amigo y te va a abrir su casa y él mismo te hace cocinar, si es posible. O es la otra contraparte, oye, pues no te hablo y no te hablo y afortunadamente somos amigos. Entonces, esa peculiaridad tiene, ¿no? De repente vemos personas que nos gusta mediar, que nos gusta... O sea, a lo mejor no compartimos las mismas ideas, pero mediamos y llegamos a un acuerdo. Él no, o sea, esto es sí, esto es no. Y un día dijo, es que yo quiero ser solista, yo quiero... Pero no había manera de convencerlo, por ese mismo sentido que te lo digo, ¿no? Es sí o no. Es muy radical. Sí, era muy difícil convencerlo, entonces sabíamos que se iba a ir. Entonces... ¿A ti te dijo primero? Sí, sí, a mí me dijo. Me acuerdo que íbamos en una camioneta. ¿Dónde fue? Ajá. Íbamos en una camioneta, yo manejando... Ah, no, perdón. Él manejando, su papá en el medio y yo del otro lado, y nosotros debatiendo así, su papá nomás así. No. ¿Y qué te dijo? No, viejo, es que yo, la neta, me voy a ir, que voy a ser solista. Bueno, pues ayúdenos un año. Yo no puedo, viejo. Nada, entonces pues váyase. Pero él ya te... Y el papá... ¿Él ya te dio una propuesta? No, no. Siempre ha sido muy aventado. O sea, él se le pone algo y lo logra, ¿no? Este, lo felicito por eso, porque en lo personal no soy así, de que yo tengo que llegar ahí... Muy arrojado, muy arrojado, muy arrojado, muy arrebatado. No, yo es... Muy temerario. Exacto. O sea, yo soy de... Yo creo que todos en la banda somos... El día a día, el día a día, que vaya pasando lo que tenga que pasar. Vas midiendo los riesgos. Exactamente. Él, desde el momento en que él se viene de Chiapas, que fue cuando se vio con la mano el recodo, que le dijo el recodo. Sí. Vete a Mazatlán, pues me voy. Se imagina ese momento de decir, le voy, y llegué a su casa y ya... Adiós, papá, me voy a Mazatlán. Agarró dos calzones. Sí, sí me contó, casi que agarró. Sí. Un día veníamos de la Ciudad de México, y cuando pasamos por Guadalajara, se oye un escándalo en el autobús. Y todos nos despertamos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y él, viejo, párese, párese, iba gritando él. Párese. Y, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Y el autobús se orilla, y de repente se baja la literatura y agarra maletas. Aquí abajo, viejo, voy a hacer casting a la academia. Exactamente. ¿En serio? Siempre ha sido así. Siempre ha sido así de rebanado. Y luego fue curado, ¿no? En la voz. Sí, pero en la academia no lo aceptaron. ¿En la academia no lo aceptaron? No, no. No quedó, no lo calificó. ¿A quién acabamos de entrevistar? Pero no fue un casting. No se pasa tampoco que también hizo en la academia y no lo regresaron. Sí, sí. Entonces, debido a ese rollo, se le puso a irse y se va. Ya sabíamos. Y fue cuando volteamos a ver para este lado, para la derecha. ¿Tú qué estabas haciendo en ese momento de tu vida? Yo. Chiquitín. Porque estaba mucho más chiquitín. Pues, de hecho, él te recomendó, ¿ah? Él me recomendó porque yo y el Julio anduvimos juntos en una banda anteriormente a la MS. Pero el Julio cantaba yo tu cada trompeta, Mr. Lobo, que es de un hermano de Recodo, del Poncho. Y don Beto, son hermanos. Y ahí llegó a la Mr. Lobo y yo, pues, estaba ahí. El Julio duró un ratito ahí con Mr. Lobo. Y se viene para la MS. Y él me habló. Me acuerdo que me habló primero mi compadre. No, que tenemos una propuesta y te gustaría entrar aquí a la MS. Y yo, no, la neta, no, gracias. Y al rato me habla otro compadre. Así fue, así fue. Y me habla, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no quieres entrar? No, pues, ¿qué? Me habló el número del representante que traía antes. Ah, una mano de cantina, loco. Y dice, no, pues, ¿qué es la misma? Pues, o sea, vamos a las fiestas, a la huipa. La huipa es ir a la playa y ir a las cantinas. Ofrecemos, sí. Pues, la misma. Le digo, mejor me quedo aquí que ya conozco a todos. No, era cálale, que no sé qué. Y yo, no, pues, gracias. Y no, güey. Y ya después otra vez me habla mi compadre. Y este decía, ya, mándale a una chingada. Ya no le hablan, que no sé qué. Es de Timbac. No es así, yo. Porque, a ver, ¿por qué lo querían? Salud, salud por ese momento. Te voy a decir una personita que, de hecho... Saluda a todos los que nos están viendo. Saluda a ustedes también. Relájense un ratito. Disfruten, descansen. Hay gente que está trabajando. Hay gente que está haciendo proyectos. Hay gente que está haciendo qué hacer. Hay mucha gente que viene manejando un tráiler en todo Estados Unidos. Centroamérica, en todo México. Y nos viene escuchando a mucha, mucha gente. Salud para todos. Salud por eso. Salud por eso. Bueno, hay una personita que hay que agradecerle. Que en aquel tiempo era novio, ¿no? Andaba de novio. Que hoy es su esposa. Ah, sí. Y este hombre siempre... Me acuerdo que no quería entrar. Digo, ¿dónde estás ahorita? No, pues, aquí estoy en un lugar muy... Bueno, Vichy. No, no, no. El clavadista. El clavadista. Hay un lugar muy emblemático aquí. Se llama El clavadista. Ahí voy, le dije. Y me llevé a... A un compañero, pues, casi igual a ti. ¿Y cuando has aparecido a mí? Y habla como tú. Aparte, luego te lo presento. Porque yo... Un trompetero en la banda. Ajá. Bueno, ahí caímos. Y luego, ¿cómo que...? Pues ya me habías dicho que sí. Porque primero me dijo que sí. Y luego me dijo que no. Entonces, ahí te voy. Espérame. Espérame. ¿Por qué le cambiaste la jugada? Porque me habló el vato con el que yo andaba antes. Pues me decía. Alana, ¿qué te vas, güey? Mira, aquí ganamos 250. Te voy a dar unos 50 bolas más. 300. Dije, bueno, no. Por hora, ¿eh? ¿Quién la vas? Y luego... ¿Te ganaste 300 pesos por hora? Sí. Y me decían. Mira, las trompetas. Ahí estamos igual. Los tromones, ¿no? Los clarinetes también, ¿no? Las voces no tienen voces. Dicen, ah, mejor quédate aquí, güey, que no sé qué. Y yo así como que... Yo soy así de que... Me hablaba... Eso te lo dijo el otro. Sí, me hablaba una banda así como que me dolió el estómago. A mí como que muchos nervios, pues... Tienen razón. ¿Qué moca? Dije, bueno, ni modo. Y entonces ya llegas tú a... En esa banda había un problema de adicción, pues. Y como yo nunca me he metido en nada, dije, no, hombre, ¿para qué me quedo aquí? Dios guarda, algún día no llega nada. ¿Un problema de adicción de quién? De... De... De los músicos que se dan, pues, sí. Dije, no, hombre, Dios guarda, no llegan a agarrar. Y este vato siempre traía cosas ahí. No, mejor me voy a salir. Y le dije que sí. Y después me convencí, le dije que no. Dice que no. Y ahí agarró el carro y yo le dije, ¿dónde estás? Esa de la visión, chingada, el empresario. Muy bien, me gusta eso. Era algo que nacía así, pues. Y ahí vamos. Y luego... Lo, lo, lo... Pues lo abordamos, pero lo acorralamos ahí. A ver, ¿qué onda? ¿Tú con quién estabas ahí? Con mi novia. ¿Cómo se llama tu esposa? Gemma. Y, ¿vas a entrar o no vas a entrar? Y luego hacía la narra. Volteaba, volteaba para abajo porque, este... Hay que aclarar que, pues, la esposa del señor, un poco bajita. Bajita, bajita, bajita. ¿Qué le volteabas de decir? Lo volteaba a ver así. Y luego decía el compadre. Gemma le decía que no. Y luego le decíamos otra cosa y volteaba. Y luego volteó otra vez a la tercera y dijo... ¡No! Y ahí fue definitivo. Y hasta la fecha, pues, una de las personas más leales que hemos tenido de la banda, digo, sin agraviar, ahí sí. Sin agraviar. Siempre que dicen que sin agraviar es cuando vas a fregar. Pero ese nivel de lealtad... Y siempre dicen con todo respeto porque te van a chingar. Así es. Si lo digas con todo respeto y sin agraviar, agua. Jordi, pero ese nivel de lealtad, yo lo valoro mucho en esta etapa de mi vida. Porque qué difícil, qué difícil es tener de repente esos valores. O sea, de la lealtad, de la honestidad. De decir, güey, vamos, vamos. Nos quedamos, nos quedamos. ¿Qué van a hacer ustedes? Apoyo. O sea, no es fácil. Y menos para una banda donde obviamente somos varios socios. Y que muchos dicen, es que se llevan muy bien. Pues a lo mejor no nos llevamos tan bien. Pero llegamos a un consenso. Y platicamos y debatimos. Y te puedo decir que todos somos totalmente diferentes. Y eso es lo que hacen que sean lo que son. ¡Chao! ¡Gracias!